Para qué me haces llorar, que no ves que más no puedo Para qué me haces llorar, que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por tu amor ¿Por qué me haces llorar y te desplazas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepa que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por tu amor ¿Por qué me haces llorar y te desplazas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepa que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor